Hola, hola, en este nuevo video te voy a mostrar cómo puedo aplicar las relaciones de perpendicularidad y paralelismo en algunas cosas de la vida diaria, como por ejemplo en la ubicación de mi casa. Veamos. Aquí podemos ver una ubicación que tenía yo hace unos años. Vivía en un lugar que se llamaba El Insanche Gisqueya y estas son las calles que le quedan más cercana a mi casa. Entonces, aquí tengo las Núñez de Cáceres, Gustavo Mejía Ricard, Doctor de Filló, José Tapia Brea y 27 de Febrero. Entonces, ¿cómo puedo yo establecer la relación de paralelismo y perpendicularidad en las calles? Muy fácil. Las calles que son perpendiculares son las que forman una T. Las calles que son paralelas son las que están una al lado de la otra, pero que nunca llegan a trocarse. Y las calles oblicuas son las calles que quisieron alguna vez formar una T, pero el ángulo no es perfectamente de 90 grados. Así que esas calles quieren formar una T, pero no es una T recta. Entonces, vamos a ver cuáles de estas calles están relacionadas así. Vamos a ver cuáles son perpendiculares. Si se fijan, la Doctor de Filló y la 27 de Febrero forman una T, por eso son perpendiculares. Entonces, ¿cuáles más son perpendiculares? Bueno, aquí tenemos la misma Doctor de Filló y la Gustavo Mejía Ricard. De Filló y Gustavo Mejía Ricard también son perpendiculares. ¿Qué otras calles son perpendiculares? Aparte de formar una T, pueden estar formando una L, que es una T no terminada. La Nuñez de Cáceres y la Gustavo Mejía Ricard también son perpendiculares. Porque, como la calle continúa, o sea, aunque no continuara, formarían una T. Ahora, vamos a las calles paralelas. Esas son más fáciles aún. Sabemos que la Nuñez y la de Filló son paralelas. Porque están una al lado de la otra y nunca se van a chocar. También, la de Gustavo Mejía Ricard es paralela con 27 de Febrero. Gustavo y 27 de Febrero son paralelas. Ahora, vamos a ver qué calle es oblicua. Si se fijan, la calle Gustavo Mejía Ricard es oblicua a la José Tapia Brea porque quiso formar una T. Pero esta T es imperfecta. Entonces, decimos que la Gustavo Mejía Ricard y la José Tapia son oblicuas. Ahora, ¿por qué no puedo decir que la de Filló y la José Tapia son paralelas si está una al lado de la otra? Porque si continuaran, algún día chocarían. Y eso no es paralelo. Paralelo es uno al lado del otro sin chocar. Como estas dos calles. O como estas dos calles. Perpendiculares forman una T o una L. Perpendiculares son estas dos calles. Estas dos calles. Estas dos calles. Forman una T o una L. Y oblicuas son las calles que intentan formar una T o una L, pero no pueden porque doblan. Por ejemplo, estas dos. Bien, espero que puedas hacer también construir el mapa con las calles más cercanas a tu casa. Te recomiendo que para que puedas hacer muchas relaciones de paralelismo o perpendicularidad. O calles que son oblicuas. Y hagas por lo menos las cinco calles más cercanas. Aquí, por ejemplo, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Espero que este video te sea útil para hacer tus tareas. Hasta la próxima.